bienvenidos a este vídeo en este vídeo vamos a seguir trabajando con herencia pero ahora vamos a ver sobre escritura y métodos abstractos bien en el vídeo anterior habíamos visto que prácticamente habíamos llamado a tenía un objeto de la clase hija y llamado a un método si de la clase hija habíamos trabajado con producto aquí en la clase padre una clase abstracta o sea no se pueden crear instancias de esta clase tiene atributos tiene constructores como lo ven aquí tiene setter y getter y tiene dos métodos to stream y tiene este método info producto es solamente un seasonado system open line luego la clase hija en este caso era televisor hereda de la clase padre y tiene un atributo en particular además obvio que tiene todo lo que tiene la clase padre tiene el atributo constructores y métodos que tenga la clase padre este esta clase hija tiene sus constructores tiene sus setter y getter y bueno tiene su propio to stream también y tiene un método que estábamos probando en el vídeo anterior ahora lo que nosotros nos toca ver en esta parte en esta parte vamos a copiar primero vamos a copiar un mail y vamos a copiar un mail mail 5 y a este miren solamente he creado dos objetos y un objeto televisor un objeto lavarropa vamos a caer lavarropa porque no estoy trabajando con ese pero acá está este una clase hija he creado un objeto de la clase hija de televisor y aquí yo le pase el id el nombre y bueno acá tiene el precio y tienen las pulgadas que tiene y aquí mostramos la información fíjense guardamos ejecutamos este mail y van a ver que ahí tenemos un televisor este es un objeto creado de la clase hija sí pero aparte de tener una pulgada tiene todo lo que tiene la clase padre bien ahora qué será esto de la sobrescritura o métodos abstractos por ejemplo yo me voy a la clase padre la clase padre la clase general si el papá de todas las clases si de las clases hijas en el caso televisor y lavarropa ahora qué pasa si yo aquí me creo no sé un método bueno no tomen en cuenta este método vamos a crear un método a nosotros y que sea public y que no devuelva nada y que sea no sé mostrar información mostrar información y que no reciba ningún parámetro bien tengo un método aquí ahora si yo lo guardo me voy a la clase hija que es televisor yo podría fíjense cómo se llama el método que he creado y no tiene código no 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 hay código no tiene código va o si tiene código miren le vamos a poner un código le vamos a decir que dice que diga no sé aquí que muestre por ejemplo esto quiero que muestre la id y el nombre nada más el id y el nombre entonces esto iría a mostrar algo así el id vamos a mostrar el id tis.id que muestre el id en la clase padre estoy no le vamos a hacer otro que muestre el nombre fíjense ahí está tis.nombre o directamente pone nombre o tis.nombre como ustedes deseen sí ahí está bien tengo este mostrar información pero eso está en la clase padre yo sé que la clase hija televisor tiene que ser capaz de heredar ese método pero yo creo que la clase hija miren aquí cuando me voy al mail fíjense que en clase hija no hice nada no en el televisor no he hecho nada no no hice nada olvídense de este método también no también importancia no hice nada solamente lo definí en la clase padre mostrar información cuando me voy aquí fíjense que este objeto es de la clase hija t1 es de la clase hija entonces pongo t1 punto y miren que yo pongo mostrar información me aparece aunque en la clase hija no esté porque aparece porque acuérdense que televisor es la clase hija y producto la clase padre como hay un stent está heredando todo lo que tiene la clase padre si entonces aunque no esté en la clase hija obvio que ya lo puede heredar es más ponen miren t1 punto pueden acceder al get get id esto el get id está en la clase padre el get nombre también está en la clase padre que es nombre y bueno get pulgada si está en la propia clase del televisor pero estos tres están en la clase padre como lo sé porque vayan ahí a producto y acá están los que vayan a televisor no están los que de eso se dan cuenta entonces se dan cuenta y que un objeto ya con que ya ponga la clase padre el objeto que ha sido creado si ya lo hereda automáticamente miren ahí está mostrar info lo puedo utilizar sí perfecto lo utilizamos como es void obvio que se pone primero el objeto y llamamos al método void esto no puede ser guardado en ninguna variable porque es void si no lo guarda en ninguna variable ejecutamos y miren ahí está esto es lo que hace el método es más le vamos a poner un cartelito más bonito para que diga aquí si hizo clase padre clase producto para que vean que de aquí viene la ejecución es miren cuando ejecutemos ahí viene de la clase producto eso viene de la clase producto perfecto entonces ese método viene de la clase padre lo estoy utilizando nada más ya el objeto es capaz de reconocer lo que tiene el padre así que lo puedo utilizar ahora qué tal si en la clase televisor en la clase hija dijo este método que se llama mostrar información yo no quiero que sea así no quiero que me muestre el id y el nombre no yo quiero mostrar el id el nombre y la pulgada aquí en la clase hija cómo hago yo para que ese método que hace una cosa esto es que esto es este método es como que te imprime a pero voy en tu clase hija vos querés que ese método ese mismo método imprima b cómo hacemos para sobre escribir es la funcionalidad o sea en la clase padre cuando usted lo llaman está haciendo a pero en la clase hija yo quiero configurar ese mismo método pero que haga otra cosa diferente para eso vamos a la clase televisor y vamos a poner aquí mostrar ahí está miren mostrar información y hacemos doble clic y si se dan cuenta aparece esto que es un overriding y esto no sé si lo ven pero vamos a verlo en dos pantallas a ver vamos a partir en dos vamos aquí miren aquí en producto se ve bien ahí está lo importante que quiero que vean en esta parte miren yo escribí nada más el nombre del método esto no más escribí si esto es el método que está en la clase padre pero aquí fíjense que en la clase hija cuando presioné enter me apareció todo el mismo método si se dan cuenta cómo me doy cuenta porque por esta parte la parte de arriba fíjense desde public hasta el último paréntesis ahí eso es igual o no public voy mostrar información public voy mostrar información y sin parámetro sin parámetro pero lo que agregó java aquí en la clase hija es un overriding significa sobrescritura significa cristian vos podés tomar este mismo método que están aquí bueno él ya te pone algo de código aquí lo vamos a borrar entonces acá como que yo le decía esto te imprime a pero ustedes quieren que aquí en la clase hija imprima b entonces miren aquí voy a poner ciso y voy a poner no sé vamos a poner clase hija y aquí en vez de que me imprima bueno hasta ahí miren entonces en la clase padre está mostrando esta información pero en la clase hija ese mismo método está sufriendo un overrida una sobrescritura sí pero acá está haciendo otra cosa cuando me vaya main qué dicen que va a aparecer qué iría a aparecer lo del 1 la clase padre o lo de la clase hija que dice que le dice su intención que iría aparecer cuando llame el método ustedes que dicen qué iría aparecer yo quiero que me digan va a aparecer vamos a poner el número para que sea más sencillo aparece este código 1 o este código 2 cuando llame al método mostrar y jueguense por uno de los dos igual si no equivocamos mejor porque así aprendemos y que dicen 1 o 2 cuál aparece algunos se tiran por el código 1 ya tengo uno que se tira por el código 1 los demás que dicen código 1 código 2 bueno va a aparecer el código 1 vamos ahí el otro bien todos están tirando por el 1 vamos a ver vamos a probar y a ver si funciona y aquí voy a ejecutar miren el mail clase hija el 2 porque cuando hay un override significa sobrescribir o sea esto era lo original que ustedes tenían porque está más arriba de todo es la clase padre pero la clase hija se llama una clase especializada sí entonces java cuál está tomando está tomando el de la clase hija porque le importa más la hija y la clase hija que tiene porque acá dice sobre ride sobre escritura sobre escribirme lo que yo ya tenía escrito si estamos de acuerdo entonces si acá este escribió a y este escribió b como hay un override y es el mismo método como digo que el mismo método public void información y sin parámetro es lo mismo public void sin parámetro la única forma de cambio el código nada más vieron pero como hay un override toma